Cuando tú estás pescando, no puedes pensar en nada más. Miras tu reloj y se fueron 4 o 5 horas y tú no te diste cuenta. El tiempo desaparece. El deporte de la pesca con mosca es precioso. Los lugares más lindos que vas a encontrar en esta latitud están al lado del agua. Las truchas no viven en lugares feos. La Patagonia chilena es un lugar único en el mundo donde tú puedes venir 100 veces y nunca repetirte la misma agua porque la cantidad de ríos que tenemos es increíble. En un día tú estás pescando en la selva, en un río glacial de agua turquesa o flotando en balsa. Y después puedes estar en un lugar como este, de Pampa. Eso yo creo que es lo que hace esta zona la capital de la pesca con mosca en la Patagonia. Y eso sobrecoge. Puede ser duro, puede llover, pero siempre se van contentos por todo lo que está alrededor de la pesca. El día comenzó con este pecho. Este pecho está aquí en este rock. Y tú tienes un shot, un cast, para que ese pecho. Así que hice ese cast. Víjese el pecho come y ¡bam! Lo he ate it. Lo he caught el pecho de la vida de la vida. Lo he fue high-fiving y cheering. Lo he fue ecstatic. Lo siento como estoy en un filme. Lo siento de la historia con gente a la noche. El río de la ríos es increíble. Este lugar es untouchable y pristine. Imagina Alaska, hace 100 años. Aquí y ahora, tienes la más hermosa pesca y la más hermosa escena que puedas tener. Hemos tenido acá pescando gente de todo el mundo. Team Rage, por ejemplo, 20 veces campeón mundial de lanzamiento. Muchos de ellos tienen este arroyo como uno de sus puntos de peregrinaje obligados. Quiero invitar a todas las personas que disfrutan de la pesca, de la naturaleza, pero que disfrutan de la vida. Que quieren gozar experiencias diferentes. Que se atrevan. Que vengan a Chile. Cuando tú llegas acá, te das cuenta que cualquier esfuerzo que hayas hecho para estar acá, valió la pena.